Solamente una vez, a mí en la vida, solamente una vez y nada más. Una vez, nada más, en mi huerto brilló la esperanza, la esperanza que lumbre el camino de mi soledad. Una vez, nada más, se entrega el alma con la dulce y total renunciación. Y cuando ese milagro realizo el prodigio de amarse, hay campanas de fiesta que cantan en el corazón. Música 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 Música